Bueno, el viernes en la Casa del Bicentenario se oficializó por parte de un decreto del Intendente Enrique Amadeo Fallejos lo que es la nueva Comisión de la Federación de Vecinales y bueno, también estuvo acompañado dicho acto por el Poder Legislativo local y representantes del Ejecutivo que bueno, también acompañaron esa oficialización junto con vecinalistas y demás representantes de instituciones y la Comisión Saliente y la Entrante de la Federación de Vecinales ¿Tiene edificio propio la Federación? No, estamos justamente gestionando una sede, un espacio físico que en principio podría llegar a ser aquí en el Centro Cívico ya le dimos curso a la gestión y tuvo muy buena aceptación por parte del Ejecutivo así que confiamos en que en estos días ya vamos a tener una respuesta ¿Cuáles serían un poco los ejes para trabajar por tres años, no es cierto? Exactamente Sí, lo que hablamos ya en ocasiones anteriores esto de abrir caminos a través del diálogo, de la conciliación de poder entender que somos parte de un proceso y que los procesos justamente llevan tiempo que estamos en un ambiente, en una sociedad muy convulsionada que justamente en el día a día todos podemos notar que bueno, los ánimos no son los mejores entonces aún más tenemos que trabajar desde lo individual y lo colectivo la cuestión de poder acercarnos más al vecino, poner los oídos en el vecino dábamos el ejemplo que la primer vecinal con la que nos reunimos hace dos sábados atrás fue la vecinal de Barrio Velódromo justamente demostrando nuestras ganas y nuestro diálogo que proponemos justamente incluso el viernes cuando se realizó la imposición del nombre de la biblioteca de dicha vecinal nosotros estuvimos acompañando en persona, justamente estuve ahí y después volamos a lo que fue el acto oficial que comenzó a las 20.30 y bueno, también proponemos el trabajo transversal con otras instituciones por ejemplo, tenemos ya un convenio que se canalizó a través de la federación de lo que es la Fundación Internacional de Clubes de Leones entonces se va a comenzar a trabajar en programas para los jóvenes destrezas para los jóvenes se llaman formando un promotor, digamos, un capacitador de cada vecinal para que justamente lleve a sus barrios, digamos, esta propuesta justamente para trabajar en el núcleo principal que son las familias y los jóvenes esa es otra de las confirmaciones que tenemos tenemos ya en el primer día de gestión después de haberse oficializado en la vecinal de San Jerónimo del Rey nuestra comisión logramos la confirmación de una computadora de escritorio que nos donó el Banco Credit Cop a través de su gerente Luciano de Gref esas son algunas de las concreciones incluso también tenemos con Ariel Peñalba acá en vías ya, digamos, de poder concretarlo lo que llamamos la Biblioteca de las Vecinales en el ámbito del Centro Cívico que justamente recibe a diario a muchísimas personas pero principalmente en lo que son los trámites de DNI que muchas veces, bueno, hay que pulir un poco la paciencia y se pasa el tiempo bueno, queremos promover la lectura también a través de este espacio Carlos, bueno, y la otra cuestión ustedes siempre habían hablado, bueno, gestiones anteriores el tema presupuestario del vecinalismo ¿qué mirada se tiene a partir de esta nueva gestión? Sí, justamente en el acto del día viernes el presidente del Consejo Deliberante lo mencionó lo mencionó también Guillermo Romero Mansur digamos, temas así que ya se vienen trabajando por ejemplo, la personería jurídica que también es prioritario como para después seguir viendo los demás temas digo, se tienen en cuenta los temas que se vienen ya poniendo en la pública digamos, y en la mesa de trabajo tanto desde la Comisión Anterior de la Federación como, digo, lo recuerda el Ejecutivo y el Legislativo así que eso es muy importante y bueno, me he olvidado de una de las metas que propusimos el otro día y que ya la veníamos mencionando de poder concretar la visita a tres vecinales por semana justamente para poder tener ya un contacto bastante rápido y comenzar a trabajar en conjunto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!